Durante esta jornada, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial la normativa que prohíbe el paso de vehículos en la bajada hacia Avenida Salvador Allende. Lo anterior como medida transitoria a una solución definitiva frente a los diferentes accidentes que por años han tenido lugar en el sector. Bueno, hoy día fue promulgada en el Diario Oficial la resolución que prohíbe todo el tránsito vehicular en la ruta 26 de Salad del Carmen. Para todo tipo de vehículos se van a exceptar solamente los vehículos de transporte de residuos domésticos y los vehículos de emergencia. Y desde el punto del kilómetro 1.1, esto es Nubribe, hasta La Costanera, todo tipo de camiones sobre 3.500 kilos. Y en todo el trayecto de Salvador Allende van a poder circular todo tipo de camión, menos de 3.500 kilos, que serían los camiones, por ejemplo, que venden gas. Son vehículos de servicios esenciales que van a poder circular. Pero todo camión sobre 3.500 kilos, en toda su extensión, está prohibido su ingreso a la ciudad. Según se informó, con tal de dar cumplimiento a esta normativa, se instalarán letreros y barreras en distintos puntos de la ruta. Con el fin de alertar a los conductores sobre el no paso por esta vía. En la misma línea se indicó que tanto la Seremia Transporte y Carabineros serán los organismos encargados de la fiscalización. Nosotros lo que vamos a hacer, bueno, a contar de la hora que comienza a regir, instalar barreras, instalar una serie de letreros en distintos puntos que ahora advierten que la vía de acceso a Antofagasta está cerrada por la ruta 26, que van a advertir de aquello tanto a los conductores que vienen desde la zona sur, desde la zona oriente o desde el norte, y a señalar la preferencia para bajar por las vías alternativas. Por otra parte, desde horas públicas, se comunicó que esta es una iniciativa de carácter transitoria, ya que se espera la puesta en marcha del proyecto que se encuentra estancado en la dirección de concesiones, y que según barrios, considerando los tiempos de ingeniería y contratación, debería estar operativo a comienzos del próximo año. Primero, los camiones no cortan sus frenos dentro de la avenida Salvador Allende, sino cuando bajan desde la ruta 26, por lo tanto era muy importante restringir el paso. Hace más de un año, la bajada de Salvador Allende estaba prohibida solamente para los camiones de cierto tonelaje, luego se decidió prohibirla para todo tipo de camiones. Hoy día estamos con todo tipo de vehículos, porque independientemente que ha habido una baja sustancial en cuanto a los accidentes, queremos llegar a una meta que es cero accidentes en esa vía, producto del corte de frenos, por la bajada, por la pendiente. Lo importante es que más allá de todos los argumentos técnicos que tenemos, que están fundados, hoy día lo importante es que hay un llamado de la ciudadanía, particularmente de quienes habitan en Salvador Allende, de vivir fuera de peligro, y esta decisión, aunque sea dura, es relevante para efectos de cuidar a la gente que vive en Salvador Allende. Por último, el oficio indica que solamente se encuentra habilitado el paso para camiones recolectores de basura, y también vehículos de emergencia, sin excepción alguna.